Buenas, mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy docente del Instituto de Psicología Social y bueno, les quería dar la bienvenida a nuestra facultad, a la carrera. Empecé la formación en psicología un poco interesado por algunas problemáticas en salud, en particular en la vejez, y después en sexto del liceo tuve una profesora de filosofía que era psicóloga y que nos formó en este tema, así bueno, me motivó como a tomar la decisión de empezar la carrera. Tres cosas me gustaría destacar, por un lado, lo que es una formación diversa en psicología con la pluralidad de miradas que hay, de perspectivas, eso fue muy rico, más allá de que uno o una después va tomando su camino, eso fue muy interesante. En segundo lugar, la formación en grupos y en equipos, eso es algo que se insistió mucho en el Pleno 88 y que se sigue insistiendo ahora de formar en equipos para trabajar en equipos luego. Y en tercer lugar, rescato como muy importante la formación ética, política y humana que significó el trabajo en extensión universitaria, o sea, la vinculación de la facultad con el medio y el tránsito por el centro de estudiantes que fue una experiencia muy rica en términos formativos por la participación social y en el co-gobierno. Estas tres cosas me permitieron, por un lado, seguir mis estudios en la universidad pública, gratuita y gobernada. Pude estudiar en México una parte de mi posgrado y ahora estoy terminando mi doctorado en Argentina. Por otro lado, me permitió la formación adaptarme al cambiante mercado laboral. Ustedes piensen que el Uruguay con el que ustedes se encuentran hoy no va a ser el Uruguay con el cual egresen. Antes de despedirme les quería recomendar un texto de Juan Carlos Carrasco que se llama Relato reflexivo y crítico de la historia de la psicología en el Uruguay. Que bueno, Juan Carlos Carrasco es un referente para nosotros de la formación y de la psicología universitaria uruguaya. Así que bueno, espero que los disfruten y que tengan un buen transcurso por la formación.